Están publicados los cuartos de final de la élite, están publicados los cuartos de final de la élite En 5 minutos damos inicio a los cuartos de final Para la élite Hay caída, hay caída, se viene el número 675 El corredor del Valle que viene para la primera posición Kevin Cuervo Allá se viene para la segunda el corredor de Antioquia el número 50 André La Pelusa Pérez Cuervo Pérez, Cuervo Pérez, Cuervo Pérez, Cuervo Pérez Entra Antioquia, Valle, Antioquia Antioquia, Valle, Antioquia, Valle, Antioquia, Valle, Antioquia, Valle Valle para la punta, Antioquia para la segunda Antioquia para la tercera posición Es el deportista